Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en esta sección donde descubrimos lugares increíbles del planeta. El día de hoy, tú y yo vamos a ir de paso por la ciudad donde fueron hechos los dioses, Teotihuacán. Nuestra aventura dio inicio en la Ciudad de México, exactamente en la central de autobuses del norte, donde compramos un boleto con costo de 52 pesos con salida a Teotihuacán y nos tardamos aproximadamente una hora y media para llegar. Bueno, pues vamos a comenzar este video entrando hacia la Calzada de los Muertos aquí en Teotihuacán. La entrada nos costó 75 pesos. Si eres estudiante, maestro, persona de la tercera edad o menor de 13 años, entras gratuito, así que si tienen su credencial, aprovechen o pidan la prestada porque la neta sí ayuda bastante. Y bueno, nosotros estamos llegando muy temprano para que no nos toque gente. Como pueden ver, pues mira, está bastante vacío y me están grabando para historias. Me están agarrando aquí de embraganti porque no vengo sola. Esta vez estoy viajando con unos amiguitos de Instagram. Estoy aquí con Sergio Fávila. Saluda a Sergio Fávila. Como pueden ver, trae todo el ánimo. Y estoy aquí con Kubrick. Kubrick, con Kubrick. Para que vayan a checar ahí su Instagram y las fotillas que vamos a tomar por aquí. Lo primero que vamos a visitar va a ser el Templo de Quetzalcóatl. También es conocido como la Pirámide de la Serpiente Emplumada. Gracias a su hermosa decoración, donde sobresalen cabezas de serpiente o dragón, se ha posicionado como uno de los edificios más bellos del México prehispánico, junto con sus hermanos la Pirámide del Sol y de la Luna. Ahora llegó el momento de recorrer el resto de una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica. Se encuentra situada en un valle rico de recursos naturales. Llegó a tener hasta 100.000 habitantes y tuvo una gran influencia en los ámbitos político, económico, comercial, religioso y cultural. Imagínate que fue tanta su fuerza que sus construcciones traspasaron el tiempo y llegaron en un muy buen estado hasta nuestra era. Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es caminar por la calzada de los muertos. Aquí atracito de mí, aquí, van a poder ver la Pirámide de la Luna. A mi costado tengo la Pirámide del Sol. O sea, quería pasar desapercibido el muchacho. Pero bueno, como dato curioso quiero decirles que estas dos pirámides son las más importantes de Teotihuacán. Un imperdible, obviamente, si vienen a visitarlo. Tienen que saber que eran descendientes de los totonacos, por lo tanto hablaban náhuatl. Y no le daban culto nada más a un solo dios, sino a varios. Por eso se dice que son politeístas. Bueno, ya nos encontramos arriba de la Pirámide de la Luna. Tienen que saber que una vez que llegan aquí, aunque no es exactamente la punta de la pirámide, es hasta el punto más alto que te dejan llegar. Y son 42 metros de altura. Desde aquí van a tener la mejor vista de la Pirámide del Sol. Miren esto, qué chulada. Y como pueden ver, hicimos un pequeño cambio de outfit para tomar fotitos para Instagram. Así que se los voy a dejar aquí, por si quieren ir a chismosear. Yo no digo que me tengan que seguir, pero pues si quieren, si quieren, ahí está. Bajando de la Pirámide de la Luna nos encontramos con el Kinkunse. Creo que así se pronuncia. Lo que estaba leyendo es que está... Sí, sabía que te ibas a... Estamos bajando de... Es que estos muchachos me distruen mucho. Toma 10 mil. No sé correctamente. Algo que... Toma 10 mil 548. Bueno, estamos bajando de la Pirámide de la Luna y encontramos el Kinkunse. Esto está representando los cuatro... Es que se me va. Estamos bajando de la Pirámide de la Luna y encontramos el Kinkunse. Este está representando los cuatro puntos cardinales y justo en el medio se dice que lo que gobierna es el inframundo, la tierra y el cielo. Bienvenidos al Palacio de Quetzalpapalotl. También es llamado como Quetzal Mariposa y se cree que era el hogar de algún sacerdote de alto nivel o de alguien de la alta sociedad por la calidad y los detalles de su estructura. Ahora sí llegó la hora de subir a la Pirámide del Sol. Vamos a subir todos estos escalones hasta llegar a la punta. Pero bueno, nos vemos allá arriba, chicos. Primer parada. Según yo les diga que hasta arriba, pero es que sí está más pensado de lo que yo me acuerdo. Yo me acuerdo que no me cansaba tanto al subirla y ahorita estoy, bueno, en señora ya dándole aquí todos. Estamos en la primer parada. Esta es la vista que tenemos. Hermosa, obviamente. No podemos esperar menos de Teotihuacán. Y vamos a retomar las fuerzas para seguir subiendo. Ahora sí espero llegar hasta arriba y grabarles desde allá. ¡Lo logramos! ¡Sí! Con todo de nuestros achaques de ñora, logramos subir hasta la punta, 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 que es esta. Mientras recupera el aire, vean qué bonito cielo. Nos tocó, la verdad es que está súper bonito. Aquí, en esta punta, es donde, en el hospicio, me parece, todos vienen de blanco para cargarse de energía. Aunque no vengas de blanco, aunque no vengas en la fecha que es, puedes venir y tocar la piedra y cargarte de energía. Cuando estés en este punto, realmente te recomiendo que te sientes, disfrutes del paisaje y te olvides de todo para disfrutar el aquí y el ahora. Y mientras yo te enseño el paisaje, te quiero contar que la Pirámide del Sol fue el primer sitio en México declarada como tesoro del patrimonio mundial por la UNESCO en 1987. Si vienes a Teotihuacán, no dejes de visitar sus museos. El que yo visité en esta ocasión es el Museo del Sitio. Y básicamente lo que podrás encontrar aquí son piezas y objetos arqueológicos originales. La finalidad de este museo es justo eso, preservar las piezas en su lugar de origen. Bueno, pues salimos de la zona arqueológica. Un restaurante que es muy famoso es La Gruta, que literal es una gruta donde desciendes y estás ahí comiendo, hay mesitas coloridas. Tienen un ritual donde te dan una velita, los meseros, y tú vas y la dejas y tienen toda una historia. Yo ya he venido. La verdad es que el restaurante como tal, la experiencia, está padre, pero es caro. Y el tema es que yo, al menos considero, la comida no está tan rica. Entonces vale la pena venir a tomar como alguna fotito, el recuerdo, si no has venido, vienes con algún acompañante extranjero, y así vivir la experiencia está padre. Pero para comer yo recomendaría como algo más para todo. Ahorita vamos a ir a comer a otro lugar. Lo padre de aquí es que, aunque tú no consumas, puedes venir a tomar fotos desde la terraza, que es donde estoy ahorita. Miren, aquí abajito, este es el restaurante. Aquí puedes estar tomando fotos, no te dicen nada, no hay ningún problema, son súper buena onda, súper amigables. Y pues como experiencia, la verdad es que está padre, sí lo puedo recomendar. Pero bueno, vámonos a comer porque la verdad no he desayunado y sí tengo hambrita. Bueno, saliendo de la grupa, nos fuimos hacia la entrada de Teotihuacán, y un chico de los vendedores que están ahí nos convenció para venir al restaurante La Cabaña, porque nos dijeron que nos traen, nos llevan y nos van a dejar en donde tomamos el autobús hacia Ciudad de México. Entonces creo que nos convino bastante. Nos dijo que estaba más barato de la grupa. De los precios no estoy segura, pero la verdad es que está rico. Miren, les voy a enseñar lo que estamos comiendo. A los tres pedimos este, ¿qué era? El mocajete teotihuacano que viene con carnita, chachicha, chicharrón, pollito, nopales. Ahí había también... Este queso. Este queso y longaniza que ya el muchacho apañó. ¿Qué tal está? Está muy rico. ¿Lo recomiendan? Sí. Sí, sí. Es un platillo para tres. Exacto. Para tres, sí, sí, no para tres. Entonces queda como en 100 pesos para entre tres personas. Entonces creo que está bien. Sí, parece que $299, ¿no? Sí. O sea que $299. Y bueno, ya después de comer, estuvimos un ratito ahí platicando, echando el chisme, ya saben. Y algo que me gustó es que las mismas personas que nos recogieron de ahí de Teotihuacán para llevarnos al restaurante, nos trajeron a donde está la parada de los autobuses. Nos está explicando la señora que si tú te regresas a la misma parada donde te dejaron, todavía tiene que dar la vuelta al poblado para regresar hacia Ciudad de México. Eso no está tan padre. Pero nos dejó en esta paradita donde está una pared blanca con rojo y azul. Nos dijo que de aquí estos camiones ya van de regreso hacia la Ciudad de México. Entonces eso está súper cool porque pues ya sabemos que no tenemos que dar toda la vuelta y no vamos a tener que esperar tantísimo. O bueno, nada más que llegue el camión. Que bueno, lo estamos esperando por acá. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Cuéntenme si les gustó el destino, si ya lo conocían, si todavía no lo conocen, si les gustaría venir, si lo conocen, si me faltó algo por recorrer. Y bueno, nos vemos en una siguiente aventura. Bye, bye.